Música Y continuamos aquí en Cuéntraselo a Paulette Que ya saben, más vale dos paulettes que dos carretas Es un dicho que bueno pues es muy inventado Y vamos a ver un tema que todo el mundo me dará la razón Es dejar de fumar Hay que dejar el tabaco porque es malo para el corazón Es dejar de fumar y vamos a tener el testimonio de un invitado Que lo está pasando muy mal porque tiene un valor, un valor y un esfuerzo Es Evaristo Buenas noches Buenas noches Paula Paulette, Paulette Porque estamos viendo Evaristo que lo estás dejando, lo estás intentando Es un gran esfuerzo lo que estás haciendo Porque estás dejando poco a poco de fumar Lo estás dejando, lo estamos viendo No sabe lo que es, deja de fumar y no encontrar tabaco nunca En que cajón está, en que mueble está ¿Qué? Y no sabe dónde está el tabaco Qué gracioso Qué gracioso, no es un invitado Y bueno, pero sabemos que hay alguien, hay alguien muy especial para ti Que te está ayudando a dejar el tabaco Mi mujer, mi mujer me está ayudando en todo momento Sí, ¿no? Cada vez que yo la pago, ella la paga Cada vez que yo la enciendo, ella la enciende Es como un apoyo que me da Es una ayuda incondicional Bueno, pues Evaristo, tenemos una sorpresa ¿Creías haber venido solo? Pues nada, está aquí tu mujer Concha, adelante Concha, concha Bueno, concha Vemos que también estás dejando de fumar Es más buena, concha Es un... es un... es... es una... un... un... San Pascrasteo para mí Estamos muy unidos Todo el tiempo, mira Brazo con brazo Bueno, eh... Por favor Es que... es... es que... un toso... de la emoción Un momentito ¿Qué te pasa? Que no tenemos teniscero Sí, toma Es que... ha traído la lata Es que a ver si no se da el bocadillo Yo me traí ya la lata y me la he bebido Claro Es que no me da... Bueno, Evaristo No, es que mi mujer quiera el bocadillo Bueno, eso ahora mis amigos, mis compañeros de producción Pues... Que queda todo el mundo trabajando aquí, son tus amigos, ¿no? Bueno, es... No lo quería decir Pero bueno Bueno, es que todo se da emoción Porque es que vemos una pareja tan unida Tan... que se están Ayudando mutuamente Porque es que... Es lo que venimos a contarte, que estamos dejando de fumar Sí, aquí en mis cuartillas Aquí en mis cuartillas Pues vemos Que tenéis un negocio, ¿no? Un estanco Un estanco Bueno, claro Un estanco a lo de otro Claro, claro, un estanco Y... tenéis un hijo, ¿no? ¿A qué es rubio? Sí, ¿por qué? Bueno, porque si fuese moreno, tu mujer... Bueno, no quiero decir nada Qué graciosa es No quiero decir nada Mujer es cuando se revela, no sabe cómo es ¿Cómo es? No lo puede saber porque los pelos Yo creo que te ha peinado ella Bueno, a mí me han peinado A estilo... Conchacueto Máster está viejo Eres máster está viejo, ¿eh? Sí Porque nosotros vemos el 7 días y un cuarto de noche Bueno, es que es una profesional como yo, claro Vamos a ver, Evaristo Yo quiero, yo quiero regalarte el símbolo de mi programa Porque estás haciendo un gran esfuerzo Aviso, un gran apoyo Es un gran esfuerzo El bocalillo Mi mujer ya quiere el bocalillo, ¿eh? No quiere el bocalillo Bueno, a mis compañeros de producción, pues, te dan... Os darán un bocalillo Seguro que es en mortalidad Porque ya hemos ido a tres programas ¿Voy a mi mujer? Que me acompaña a todos los programas Yo no sé qué sorpresa me habrá dado Porque mi mujer venía conmigo en el autobús Que me ha venido Sí En qué línea, en el C4 En el C4 venido Sí Claro Mi mujer que tiene el bonobús Este que regalan El me Claro El duerme Que lo regalan con... Bueno, Evaristo Evaristo, muchas gracias Muchas gracias Gracias Y... Aquí ya termina este... No, mira Ya estoy dejando de fumar Porque lo voy a apagar Lo vemos, lo vemos Me estoy emocionando Ya dejado de fumar Me estoy emocionando porque... Y ahora mi mujer, mi mujer me apoya Claro, claro Es un apoyo que me tiene Es más buena, mira Vamos, vamos Yo te quiero, Evaristo Regalar el símbolo del programa Sí Por haber... Acércate Ahí está el símbolo del programa Dos corazones Dos corazones que están unidos Por ese... Ese... Ese caso Esa causa que es dejar de fumar ¿Por qué hay que dejar de fumar? Hay que dejar el tabaco Uy, me estoy pareciendo a Mercedes Mira Pero... Vamos a ver, Evaristo Yo te invito a que salgas A que salgas Y a que vivas ¿A que vivas? Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Bueno, nos vamos a salir ahora del plato Sí Y nos vamos a comer un cilantro, ¿no? Sí Y a ver, nos dan el bocadillo también Es un esfuerzo Un esfuerzo muy grande Están embarazadas de dos meses ¿Están embarazadas? Sí Es un esfuerzo muy grande ¿Qué vais por la parejita? En realidad Sí ¿Sí? La parejita Igual los locales Tenemos dos estancos Con dos niños Claro Bueno, pues, Evaristo Muchas gracias por venir, Concha Gracias por venir Que fea su mujer Y pues nada No sabe tu fe mujer Pues nada Pues muchas gracias Pueden abandonar el... El plató Muchas gracias ¿Qué? ¿Lo tenemos que ir? Bueno, mis compañeros de producción No sé qué están haciendo Esta gente todavía aquí Sí, sí Le están diciendo Están indicando Que pueden salir por la puerta Que nos echa ahí, vamos Claro A mí me manda el bocadillo Pues a mí tampoco Bueno, pues ahora Ahora ahí Ahí afuera Salgando Está mi compañero Esto es tonta Vámonos ya Para el programa Que va a venir Toma Evaristo Adiós Adiós Bueno, pues nada Yo me quedo aquí Aquí Que esto parece una pameaba Porque yo tuve una pameaba Cuando fui a la boda De la De la santa El rey de la Inglaterra Y pues nada Aquí Me voy a quitar Porque mis compañeros Me dicen que No me voy a quitar Aquí termina una nueva edición De Cuéntaselo a Paul Gureta El ambiente está lleno de amor Porque De Evaristo Evaristo y su mujer Pues nada Aquí han venido a contar Como tú puedes venir a contar Aquí A Cuéntaselo A Paul Gureta Buenas noches Música Música Gracias por ver el video.